Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy como ya habéis visto os traemos muy pronto los estrenos de Netflix de este abril de 2021, así que vamos ya con el vídeo. Avisaros muy rápidamente, eso sí, antes de nada de que es muy probable de que haya una parte 2 de estos estrenos de Netflix a lo largo que pasan los días del mes, ya que esta misma plataforma aún no ha confirmado todos, así que ya sabéis estar muy atentos al canal. Y empezamos con el primer estreno del 1 de abril, se trata de El Poder del Tai Chi. En esta historia del Kung Fu llena de acción, un joven con grandes dotes en las artes marciales se adentrará en el mundo de las peleas clandestinas de Pekín, una película emocionante de artes marciales y con bastante drama. Y el 1 de abril también hablamos de otro estreno de una película de culto e irreverente. Para mi gusto es muy pero que muy peculiar y la verdad la recomiendo encarecidamente, se trata de Miedo y Asco en Las Vegas. En esta película un periodista deportivo y su abogado se embarcarán en una delirante aventura de 3 días de Los Ángeles a Las Vegas. Se estrena también por fin un poco de acción en la plataforma con la película The American, una peli que se estrena el 1 de abril. Jack, un asesino a quien envían a un pequeño pueblo italiano a esperar órdenes, comienza a vivir una doble vida que puede resultar demasiado relajada para él. Una película de drama, sicarios y muchos asesinatos. Y otra de las pocas series que se estrena el 1 de abril es La Cámara del Terror, aunque ésta concretamente estrenará su segunda temporada en la plataforma. Para los que no la conozcan, esta serie de adrenalina pura, miedo y suspense nos habla del presentador Gaten Mataracho que maneja los hilos de una nueva temporada de bromas bien montadas que abarcarán desde mansiones embrujadas hasta cementerios ancestrales. Y vamos a por el tercer estreno que tiene lugar el 2 de abril en Netflix. Hablamos de Madame Cloud, una película de 1 hora y 52 minutos de duración de dramas sociales. En el París de los 60, la influencia de Madame Cloud se extiende más allá del mundo del trabajo sexual, hasta que una joven adinerada amenaza con cambiarlo todo. De igual manera, el 2 de abril también se estrena Cowboy de Asfalto, una película de Netflix basada en libros de 1 hora y 50 minutos de duración. Obligado a pasar el verano con su distanciado padre, un adolescente rebelde encontrará la amistad en una integrada comunidad de vaqueros afrodescendientes. Una película protagonizada por Idris Elba y Kareth Maloling. Y hablamos ahora del que yo creo que va a ser el estreno más interesante y más esperado del mes de abril para Netflix. Se trata de La Serpiente, una miniserie que se estrenará en concreto el día 2. La verdad es bastante siniestra, de crimen real y narra también muy bien el thriller dramático de la época. Nos sitúa concretamente en los 70, donde los viajeros que exploran la ruta hippie del sur de Asia caen en las garras del cruel asesino Charles Sobrage, que está basada en hechos reales y muy, pero que muy estremecedores. Una miniserie que no os podéis perder. Y también se estrena el 2 de abril, que parece que todos los estrenos se concentran a primeros de mes, Solo Di Que Si, una comedia romántica de una hora y media de duración. Esta peli nos habla de la romántica incurable Lot, que encuentra su vida trastornada cuando sus planes para una boda perfecta se desmoronan, justo cuando su ensimismada hermana se compromete. Y cerramos esta primera parte de estrenos de Netflix de abril, el día 7, donde se estrena concretamente la película de Dinero Fácil. Tanto la jet set empresarial como el mundo criminal se han vuelto más brutales, caóticos y despiadados. Cuando estos dos mundos chocan, la lealtad, la amistad y los aliados en los negocios serán puestos a prueba en una búsqueda interminable de dinero fácil. Y esta ha sido la primera parte de estrenos de abril de Netflix de este 2021, que esperamos que os haya gustado, que le deis a like y que esperéis a la segunda parte que en muy pocos días la tendréis en el canal. Así que nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!